¿Cómo es la otra? Voy a dibujar esta por ejemplo Pero esto es lo fácil Yo recomiendo, para que no os liéis Voy a dibujar Pon aquí la X La X vale menos 1 2 por menos 1, menos 3, ¿cuánto es? Menos 5 Menos 2, menos 3, menos 5 2 por 0, menos 3, ¿cuánto es? 2 por 1, menos 3 Menos 1 Menos 1, menos 5 Menos 1, menos 5 0, menos 3 1, menos 1 Tú fíjate en la forma que tiene ¿Cuál es la pendiente de esta recta? 2 El número que viene antes de la X A la gente es de un nuevo asiderato, se lo tengo que contar ¿Qué? ¿Y tu calculadora? ¿No tienes calculadora? ¿Y cuánto vale N? Bueno Pues N Es este punto Donde corta La recta al eje Y Punto de corte Con el eje Y Y M es la pendiente Que la pendiente Se puede sacar igual Es decir, yo me cojo este punto Y me cojo otro que yo sepa qué pasa Este Digo, ¿cuánto mide esto? 2 ¿Cuánto mide esto? 1 La pendiente de 2 entre 1, 2 Fuera ¿Dónde es que me he comido mucho la cabeza? ¿Cómo? Ya está Ahora la voy a hacer